Déjeme ver, Guñaburria En este expediente dice que usted tiene 47 años Y vive en pasaje Guardianes de la Galaxia, volumen 2 Parece más joven, Guñaburria Gracias Gracias Por lo que veo, no tiene empleo Ni lo ha tenido Ni tiene recomendaciones de ningún tipo Exacto Y estás pidiendo un préstamo de medio millón de pesos Para poner una heladería ¿Cómo lo piensa devolver? Ya veré ¿Me está hablando en serio? ¿Ni siquiera se le ocurrió devolverlo con las regalías del local? No voy a abrir el local al público Es para uso personal Guñaburria, no le puedo dar un préstamo así Una lástima No quería llegar a esto En mi cabeza eso terminaba de otra manera Abandone el banco inmediatamente Sí, coma Me vuelve la pelotita Ya No quería No quería No quería Gracias.